Le damos la bienvenida al doctor Alejandro Nato, doctor gracias por venir, el doctor es abogado, procurador, especialista en gestión de conflictos sociales, coordinador de la oficina de gestión de conflictos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Gracias por venir, el doctor Ignacio Sardina de la Defensoría Local. Doctor, lo han traído al doctor Nato, es una propuesta de la Defensoría Local, ¿no? Así es, en el marco de continuar con la formación del área de mediación comunitaria de la Defensoría del Pueblo, hemos traído precisamente a un especialista en gestión constructiva, hoy va a estar disertando por la tarde, invitamos también obviamente a la ciudadanía, va a disertar sobre gestión constructiva de conflictos sociales, urbanos y territoriales. Bien, ya vamos a estar con los datos de esa disertación, pero gestión constructiva de conflictos, hoy ponen acento en la palabra constructiva, ¿cuál es la propuesta en una sociedad que lamentablemente cada vez parece más recurrir a la violencia como forma errónea de resolver conflictos, ¿no? Sí, lo que es cierto es que las fricciones, las tensiones que se dan en el campo social son cada vez más profundas respecto a otras épocas, pero no es cuestión de añorar los tiempos dorados, sino convivir con la realidad social que tenemos hoy. Lo que es real es que las violencias se dan de modo superpuestas, encadenadas, una violencia trae la otra y la otra trae la otra, y la sociedad se transforma en receptáculo de esta forma de vivir. El tema es cómo son los conflictos en la vida cotidiana y por qué se dan estos conflictos en la vida cotidiana. O sea, la polarización como parte de lo que es la lógica política, las formas de hacernos valer un espacio de poder, las reacciones inusitadas que pueden traer los consumos de la etapa, consumo de alcohol, consumo de drogas. Se hace que la acción de una persona sea imprevisible, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Una cosa era esperar determinado tipo de pauta con código, donde está todo tabulado, y otra cosa es la realidad de hoy. Hoy si choco el auto con alguien, yo no sé cuál va a ser la reacción de ese alguien. La reacción del otro, si se va a bajar con un arma o si se va a bajar a golpear. No se sabe, no se sabe. Pero eso también se lleva a la casa y esto también se lleva a la escuela. Esto pasa en el barrio y también pasa... En esta ola de femicidios, ¿no? Claro, y también pasa en la violencia intrafamiliar y la cantidad de femicidios que está habiendo. Por suerte, el colectivo Ni Una Menos está generando un grado de visibilidad tan profundo y un grado de participación tan importante que nos hace reflexionar a todos todo lo que falta todavía para cambiar un paradigma, que es cultural. Y en definitiva, la gestión constructiva de conflictos hace que empecemos a tener otro tipo de lógicas de relacionarnos con los conflictos. O sea, antes un conflicto se cargaba mucho tiempo, no había dispositivos como para poder atenderlos o se los llevaba a la justicia. Después, también una forma de resolver los conflictos, yo voy a los medios y genero un impacto mediático para poder hacer valer mi visibilidad. Bueno, es lo que veíamos, el caso de esta escritora local, funcionaria municipal, usa primero las redes sociales, después la prensa para denunciar que es víctima de violencia por parte de su expareja. Es un modo de llamar la atención y un modo de generar alertas tempranas. A veces son propuestas y ya se buscaron otro tipo de salidas y no se encontraron. El sistema mismo. Claro, porque hay veces que no encuentra a la gente que dice que va a hacer la denuncia a determinado lugar, a determinada institución y no recibe una respuesta. Sí, por eso mismo, el sistema quizá no tenga las condiciones necesarias como para asimilar este tipo de situaciones que son prácticas sociales, que provienen de configuraciones culturales. Entonces, atacamos el tema de fondo, por eso hablamos de constructivo, que es la cultura. Y empezamos a trabajar con la cultura del buen trato, campañas de bien común, trabajar con los niños, predisponer de espacios de diálogo para que cuando haya un conflicto, de modo temprano, como prevención, se pueda trabajar el conflicto. Mire, nosotros estamos acostumbrados a que los conflictos son como un hierro incandescente que nadie lo quiere agarrar, especialmente los conflictos sociales. Nadie quiere tocar ese hierro porque teóricamente quema o salpica políticamente. Pero todo lo que pasa para que el conflicto llegue a ese grado de escalada es mucho que se pueda hacer antes. En una etapa de latencia, en una etapa de emergencia. Y verdaderamente hay que cambiar también la sensibilidad que tiene el actor estatal frente al conflicto. Oponerle fuerzas de seguridad a la protesta social quizá no sea el mecanismo y hay que revisarlo. Antes lo era, porque antes teóricamente todo entraba en una caja y todo el mundo se encajaba en la caja. Hoy la caja está desbordada. Está desbordada por las violencias, está desbordada por la desigualdad social, por las fragmentaciones urbanas, por las segmentaciones que hay en lo social. Entonces hay que revisar cuáles fueron las prácticas hasta el momento y replantear que el enfoque dialógico no siempre es el mejor ámbito. Yo no puedo sentar a dialogar a dos partes donde hay una desigualdad de posiciones tan fuertes, es tan la asimetría que existe, que a veces lo único que hago es ser funcional con lógicas que siguen reproduciendo malestar. Entonces tengo que revisarlo también. Por eso insisto, es cultural. Si nosotros podemos ir a las escuelas y empezar a darle instrumentos de mediación a los niños para que cuando haya un conflicto, en vez de polarizarse rápidamente y ponerse uno en lugar de a favor de uno como una alianza... O sea, educar en la resolución de conflictos. Educar en la resolución de conflictos a los docentes, a los alumnos y también a aquellos que forman parte de los barrios, o sea, al actor social. Fíjate que lo que está aconteciendo últimamente es que hay, en algunos lugares de la Argentina, yo vengo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, esta actividad la hacemos entre las Defensorías del Pueblo de Río Cuarto y la de la Nación. Lo que está pasando en la Argentina es que en algunos barrios hay nuevas lógicas de poder. O sea, hay códigos narcos que se apropian del barrio y ese código termina siendo como una ley fundamental del barrio. Y vos decís, bueno, hay un reacomodamiento de la sociedad hacia esos nuevos códigos. ¿Qué está haciendo la institucionalidad para que, en definitiva, esto no sea un instrumento triunfante? Y aquí viene cómo nos relacionamos con las nuevas prácticas sociales en algunos lugares donde el Estado está en retirada. Ahora no hay una solución pronta. No, lo que hay es que hay que trabajar mucho, sensibilizando autores para trabajar. Es una apuesta a largo plazo. Claro, a mediano y a largo plazo, pero también en los temas de los conflictos. Empezar a revisar cómo estamos trabajando con ellos. Y en la actitud personal también. ¿Qué vínculo estamos teniendo nosotros con un conflicto? Por ejemplo, dos chicos en una escuela empiezan a gritar piña, 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 porque se van a agarrar a trompadas. Y lo que pasa es que muchos de los otros se ponen alrededor, vivándolos, incentivándolos, fogoneando. Y, en definitiva, ese fuego que se está echando a lo que es... Sí, o lo graban y lo suben a las redes sociales. También, también. Ese fuego que se está echando lo único que hace es mostrar algo que reproduce una sociedad que verdaderamente tiene problemas. Entonces, o tomamos el tema como verdaderamente está, que tenemos que convivir con esto y cambiar prácticas alrededor de esto, o nos quedamos con lo que estamos haciendo que no alcanza, porque el Estado no tiene capacidad de asimilación de la demanda social, que está perforando desde abajo hacia arriba, y la globalización que perfora al Estado de arriba hacia abajo. Entonces, hay como un despliegue a partir de la globalización y un repliegue a partir de la sociedad en su propia cultura, y en ese repliegue aparece la violencia. Bien. La apuesta a la educación, me parece. No hay duda. No hay duda. La apuesta es a nuestros chicos, al cambio de cultura, al cambio de paradigma, al bien común, a campañas para asimilar que la cultura del buen trato todavía es un valor. Claro. La cultura del buen trato, ¿no? Los gestos, también, las palabras que encierran e incitan por ahí a la violencia, ¿no? Trabajar con el tema de discriminación, que es un tema muy fuerte, que está entre los chicos. Bien. Bueno, doctor Nató, no tenemos más tiempo acá, pero lo pueden seguir escuchando al doctor, donde Ignacio... Así es, hoy en el Salón Blanco del municipio, a las 17.30 horas, vamos a comenzar con esta charla, bueno, con este abordaje, y bueno, los esperamos ahí. Entrada libre y gratuita para quien quiera ir, no está dirigida a determinados sectores. Absolutamente, sí. Muy bien. Muchísimas gracias. 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 Seguimos ahora con más información.